Así que México, anoche fue oro femenino, ahora es bronce masculino y nos queda el partido pendiente, el que cerrará esta jornada en el fútbol panamericano entre Chile, la local Chile. Este estadio estará a reventar frente a Brasil, así que nos reencontramos a las ocho. Hola chavos, como ustedes ya saben, nuestra tricolor se coronó como campeón absoluto en estos Juegos Panamericanos. Un espectacular gol de falta de Rebeca Bernal le dio este viernes a México la medalla de oro del fútbol femenino al vencer por 1-0 a Chile en los 19 Juegos Panamericanos, en una final que será recordada por el hecho de que La Roja debió actuar con una jugadora de campo o como arquera al no tener a su disposición a ninguna de sus porteras naturales. La duda y la imagen más buscada era quién defendería el arco local después de que las porteras chilenas Christian Endler, Olímpique del León, y Antonia Canales, Valencia, tuvieran que abandonar la concentración y reincorporarse a sus clubes, pues el partido se disputaba en una fecha fuera del calendario FIFA y los equipos no tienen obligación de prestarlas. Es por eso que los chilenos explotan por culpa de su arquera y dicen que México solo les ganó, porque no tenían arquera, así que escuchemos. Y de verdad que este partido ha sido muy injusto para Chile, si hubo una cuestión... ¿Cuál de México? ¿Cómo nos está ganando México? ¿Cómo nos está ganando México el Chile? Esto es una vergüenza para nuestro país. ¡Qué golazo! ¡No! ¡Qué injusto, weón! Esto es demasiado injusto. ¿Pero por qué celebran? Es injusto que celebran. Estamos jugando con una delantela de arquero. ¿Qué celebran, mexicanos? A mí me daría vergüenza celebrar si le estábamos haciendo un gol a una selección que no tiene portera, porque si estuviera jugando Crystal Ender, les estaríamos ganando. Les estaríamos ganando. Esto es injusto. No tengo nada que decir. Es un golazo. Pero a mí me daría vergüenza celebrar contra una selección que no tiene arquera. Sabedoras de la situación, las mexicanas comenzaron a probarla muy temprano, y en los primeros cinco minutos, Urrutia, única jugadora chilena que ha hecho un gol en una Copa del Mundo, respondió de forma brillante. Con el partido parejo, sin dominio claro, por ninguna de las dos partes, Urrutia, de 29 años, seguía respondiendo con seriedad a los ataques mexicanos y recogiendo el calor y el fervor del público.